No hay nada como un día de editando videos normal y corriente ¿Pero qué he dicho? ¿Una aplicación que dice predecir el futuro web? A ver si me gustó, dime qué me va a pasar En 5 segundos usted tendrá 300 suscriptores 300 travisos ya me lo imaginé Sí, como si, los perros miran, ¿no? ¡Ey tío, tenemos 300 suscriptores! ¡Suscríbete al canal!